Es una persona digna y es una persona de admiración absoluta. Ejemplo para muchas de las personas, de los ibagreños, de los colombianos, de los extranjeros, de lo que es realmente el amor por los animales, porque es que los animales como seres sintientes son parte fundamental de nuestra familia. Don Alí García es un adulto mayor de 68 años que vive en Ibagué, Colombia. Un hombre de gran corazón y un ejemplo de cómo se deben amar los animales. A este héroe le queda perfecto el dicho, quienes menos tienen son aquellos que matan y sus aproximadamente 40 perros y gatos que ha rescatado el abandono son prueba de ello. Entonces vamos a conocer su maravillosa historia. Quiero contarles un poco de Don Alí Maquito. Don Alí es un señor, como en Ibagué todos lo hemos conocido, que deambula por las calles de Ibagué, por la calle Tercera, sobre todo en las plazas, la 14, la 21, con sus más o menos 25 animalitos. En este momento tiene 18 perros, 16 gatos. El ideal de los caninos llegó 20 años. La primera tanda de perros me lo quitó la policía. Yo a Don Alí personalmente lo conozco hace 6 años porque vivo en el sector, soy residente del sector del Cañón del Conveima. Entonces al pasar todos los días por la vega, lo veía, me lo encontraba en la calle y pues mi familia también, mi esposo, los amigos, los conocidos. Y Don Alí salía casi todos los días por las plazas de mercado del centro de Ibagué y por Ibagué como tal a buscar alimento para él y para sus mascotas. Yo seguí lidiando los perros, poquitos, poquitos, hasta que volví a recoger más perritos abandonados y aporreados de la calle. Yo no recibí perros regalados. Él anda en las plazas buscando comida para sus animalitos, no acostumbra pedir, simplemente anda con ellos. Normalmente la gente que tiene ese amor por los animales se conmueve a ver su situación. Yo fui una de esas como muchas, lo veía en las calles, trataba de darle lo que podía. No acostumbra pedir, pero sí recibe lo que la gente le da para sus animalitos. Empecé a hacerle seguimiento y empezó la pandemia y supe de él, supe de él por una señora que se llama Mabel, una señora muy querida. Encontré una publicación donde me dijo que dónde vivía él. Yo fui a buscarlo, lo encontré en una situación muy difícil, no tenía nada que comer. Eso me conmovió muchísimo. Eran más o menos 25 perros, 18 gatos y no tenía que comer. Estaba en absoluto abandono. Dios, él está descalzo, no tiene condiciones para poder descansar en tan solo un momento. De la calle, yo no recibí perros regalados. Don Alí es un señor de 68 años aproximadamente. Es una persona ejemplo del amor hacia los animales. Los adora, los cuida de manera desinteresada. Es un amor tan profundo que siente por ellos. Todos estos animalitos he sido testigo de que muchos se los han ido a abandonar allá donde él vivía. Él antiguamente vivía cerca al río Conveima antes de llegar a La Vega. El 23 de septiembre del 2021 en el cañón del Conveima, la creciente del río Conveima, tipo 1 de la mañana, se llevó 47 casas en todo el sector del cañón y entre ellos se llevó la casita chocita que tenía Don Alí a la riviera del río. Eso fue una cuestión muy tenebrosa. La invernada comenzó como desde las 10 y media de la noche. Llevo a las 11 y 12 y lloviendo. Y así a parar la lluvia y volvía otra vez de nuevo a replicar la lluvia. Entonces, cuando ya sentimos el golpe más duro de la avalancha que venía para encima, empecé a sacar perros así, lloviendo, para afuera. Algunos se me fueron otra vez detrás mientras ibas a sacar los otros. Un desastre natural se le llevó el hogar que él tenía. Don Alí en este momento es un anciano, es una persona en situación de vulnerabilidad, abandono institucional. Y pues un grupo de mujeres pequeño ahora estamos aquí unidas frente a esta situación para buscarle, a darle una vida digna y un hogar digno, no solo para él, sino para sus animalitos. Pues en ese momento nos reunimos un grupo de personas muy interesados en ayudar a Don Alí. Se logró hablar con un señor que nos dejara un espacio para poder tenerlo ahí a él mientras lográbamos tocar puertas institucionales y mirar cómo se le podía hacer una reubicación inmediata a Don Alí. Vamos a reubicarlo pronto, Don Alí, majito. No se preocupe, tenga tranquilidad y pues pidámosle a mi Diosito que no llueva, ¿oyó? Para que no... Esta mañana es de cuatro, pero no es tan tranquilo que no llueva. Yo lideré las ayudas de él, la comida, los mercados. Yo le llevé, gracias a Dios, con la ayuda de un grupo de aproximadamente 10 personas. Don Alí no aguantó hambre. Durante estos tres meses que hicimos nosotros fue tratar de tocar la institución pública, más la alcaldía de Ibagué, Planeación, la Secretaría de Planeación, la gestora urbana y también tocar la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario. Estábamos nosotros solicitando una reubicación inmediata a Don Alí y estábamos solicitando también una protección y mojeramiento del bienestar social de él. En esos momentos la respuesta de la alcaldía fue totalmente negativa. Simplemente nos dijeron que lo único que le podían ofrecer era un traslado a él o internarlo en un CBA, que es un centro de atención al adulto mayor y los animales lo recogería capa. Nosotros insistíamos en la reubicación porque es que el señor no estaba en esas condiciones porque él lo quisiera. Porque, vuelvo y repito, no es una persona que estuviera en la calle a todo momento, era una persona que salía a buscar sus alimentos, pero tenía un techo donde estar y que lo perdió por un desastre natural, no porque él así lo quisiera. Una cuestión de un milagro de Dios porque el ataque de la lluvia era intensa y esos animales, iba a sacar a unos perritos y unos gaticos mientras se me iban otra vez detrás. Llevo el muro y saqué dos perras que eran de una muda. Cuando yo me di cuenta ya iban la loza, iba la estufa, iba todo en la avalancha. O sea, perrito, solamente tuve que escapar con los perros y una cobija. Bueno, durante este proceso pasaron los tres meses, con la alcaldía no se logró absolutamente nada. Llegó el 8 de enero y el 8 de enero el señor donde estaba ubicada Don Ali nos dijo se tiene que ir. Don Ali cogió para la calle con todos los animalitos y el señor pues obviamente desarmó la casita que se le había organizado temporalmente y en ese momento empieza Don Ali a deambular por las calles de Ibagué. Él comenzó a ubicarse en el puente del Inén por la Guabinal de día, más o menos estaba ahí de 9 de la mañana, 5 o 6 de la tarde y luego buscaba algún parque, perdón, donde protegerse en las noches. Y mis compañeras Sandra, Sofía y Valentina dijeron bueno, vamos a abrir una cuenta bancaria y vamos a comenzar a publicar para mirar si podemos recolectar los fondos suficientes para conseguir un hogar en arriendo para él. Buscamos sinceramente, creo que por todos los barrios de Ibagué no fue posible que alguien nos arrendara una casa, un lote para poder solucionar el problema de vivienda de Don Ali. Don Ali estaba cansado, estaba triste, estaba desnutrido, llevaba casi tres semanas sin poderse bañar. Bueno, una situación bastante lamentable y una alta vulnerabilidad. Los dientes. Entonces fue ahí donde un colaborador de nosotros que nos estaba ayudando a buscar una vivienda para él vino por el sector de los túneles, pasando el primer túnel buscando una casa en arriendo, bueno, un lote, lo que resultara en esos momentos. Entonces ese colaborador vino y nos dijo bueno, no hay quien nos arriende, pero están vendiendo un lote. Me comunico con el chico que está vendiendo el lote y nos dice vale 15 millones de pesos. Entonces como buen colombiano uno pidiendo rebaja y más en la situación en la que nos encontrábamos nos los dejó en 13 millones de pesos. La campaña empezó el 26 de enero a decirle a la gente con unos videos de él en ese estado de abandono y estando en la calle diciéndoles necesitamos de la solidaridad de ustedes para poder darle un hogar a Donalí. En dos días recolectamos 3 millones de pesos gracias a la solidaridad de las personas y en dos días logramos tener 3 millones de pesos. La idea principal de nosotros era hablar con el dueño del lote y decirle que la abonábamos dos para separarlo y que nos arrendara el lote por cinco meses que se lo pagábamos con el millón de pesos restante para poder organizar así fuera una carpa para que Donalí pudiera tener un sitio donde estar y que nadie lo estuviera moviendo. Pues aquí encontramos una persona maravillosa realmente que nos dice, no, si usted va a ganar 3 abóneme los 3 millones de pesos yo les doy 3 meses para pagarme en el resto y el señor se puede pasar hoy mismo. Bueno, acá se acabó de terminar el trasteo el sitio quedó pues limpio, limpio en las condiciones que estaba todas las cosas de Don Marimacito pues se han recogido. Las ayudas que me han dado y el cuidado que han tenido les agradezco altamente por esa gentilidad que he tenido con ellos. La gente ha sido y esto lo digo con mucha felicidad maravillosa maravillosa porque emprender un trabajo social una persona sola o dos es muy difícil sin el apoyo de la gente y Donalí los ha movido a ustedes ha movido el corazón de ustedes y a veces es difícil uno pasar con la totuma y decir, bueno, es que nos hace falta pero estamos trabajando duro somos 40 personas en un grupo de WhatsApp que están como muy pendientes colaborando pero trabajo, trabajo en sí somos 4 personas las que estamos al frente 4 mujeres que estamos al frente de esto totalmente independientes o sea, que eso quede claro no somos somos amantes de los animales amantes, los amamos profundamente pero no nos consideramos animalistas como tal porque eso es ir un poco más allá pero queremos hacer una labor social y no queremos que se quede aquí no estoy mal y la memoria no me falla es que llegamos acá el 28 de enero y se estaba tratando de organizar pues para que los animalitos no estuvieran en la calle porque estamos sobre una vía donde pasan carros, motos, bucetas y no podemos exponer a los animales pero tampoco exponer a las personas que pasan a un accidente entonces en este árbol que está acá un colaborador de nosotros colocó una carpa y lo logramos convencer que se recostara y él no quería hacerlo porque decía que él quería ayudar cuando lo convencimos se recostó bueno, se acostó en esa carpa ahí y durmió tres horas profundamente como sería el cansancio de él de todas esas noches que tuvo que pasar en la calle días enteros en la calle que durmió tres horas ahí con todo el ruido que se estaba generando acá por los trabajos que se estaban haciendo él no lograba despertarse algo muy curioso es que lleva más de dos semanas acá y no ha salido una sola vez ni una sola vez es algo muy hermoso ¿por qué? porque se siente tranquilo porque se siente feliz porque siente que es su casa porque siente que nadie lo está maltratando porque se siente protegido por nosotros y cuando digo nosotros no me refiero a las cuatro personas que iniciamos esto sino a todos los que se han vinculado a este proyecto la persona que ha donado dinero la persona que dona tiempo la persona que viene y nos graba nos toma una nota nos toma una fotografía para compartirla en redes sociales la persona que nos sigue en las páginas oficiales de don Alí la persona que comparte con sus familias todas esas personas le damos tranquilidad seguridad a una persona de 68 años que estaba en un estado totalmente lamentable entonces es el agradecimiento absoluto de él hacia ustedes hacia nosotros el estar acá usted puede venir aquí a la hora que usted desee a la hora que usted quiera porque él vive aquí con sus animales nadie más vive acá y siempre lo van a encontrar él con una sonrisa algo muy gratificante es que don Alí no tenía una estufa ni tenía un gas y alguien nos donó la estufa una chica maravillosa que se llama Tania que ha estado muy pendiente también en este proyecto nos donó el cilindro de gas y usted llega acá y él aprendió por fin hacerlo entonces usted llega él le ofrece el tintico le ofrece chocolate le ofrece las galletitas y es con un amor hacia las personas que lo visitan que realmente es de admirar porque él no tiene mucho él está viviendo de lo que los buenos corazones le están ofreciendo ese es el sustento de don Alí pero al ver esa alegría de él cuando uno llega a verlo es maravilloso la invitación que le hacemos a todos si ustedes quieren donar mercado nos quieren donar material para la casa bueno la invitación es que vengan y lo traigan y lo dejen directamente donde a Don Alí no necesariamente tiene que ser con nosotras nosotros hacemos el contacto pero lo estamos invitando a que vengan porque queremos que ustedes conozcan vean palpen toquen el proyecto que gracias a ustedes también se está haciendo una realidad porque esto es de muchas personas no solo de nosotras que estamos aquí pues hablando y contándoles un poquito pero es de muchas personas vengan mírenlo a él hablen con él miren el espacio que ustedes le facilitaron para que él tenga tranquilidad en estos momentos con las donaciones porque obviamente nos hace falta pagar la mitad del lote tenemos unas cuentas oficiales lo que ustedes nos puedan donar desde mil pesos cinco mil pesos o sea desde la posibilidad de ustedes nosotros no estamos exigiendo aquí pues les leo porque no me la sé tenemos una cuenta de ahorros en Bancolombia la cuenta es 0683-1406-681 068-3140-6681 y tenemos Neki David Plata al número 314-296-3760 porque estas donaciones nos hace falta pagar 7 millones de pesos del lote que tenemos pues tres meses para hacerlo y fuera de eso pues salen muchas cositas que hay que hacer material que hay que comprar cositas que organizar entonces pues con estos fondos es que lo estamos haciendo yo quiero hablar de algo que de pronto surgen muchas preguntas y aprovechando el espacio es una de las preguntas que se hacen es ¿por qué el lote? porque a veces pues ven una pendiente ¿por qué el lote? porque la parte inmobiliaria en Ibagué es supremamente costosa y no solo la inmobiliaria todo está muy costoso en la ciudad de Ibagué en el país pero en la ciudad de Ibagué nos ha golpeado bastante el IPC y que a ti te entreguen un lote con tres millones de pesos pocas personas lo hacen o sea esto es un acto de solidaridad también de la persona que nos vendió el lote y yo que he vivido en el campo gran parte de mi vida y que vivo en el campo actualmente sé que en este podemos lograr hacer algo muy digno para Donalí y un espacio fabuloso para los animales otra pregunta que surge mucho respecto a estos recursos que se han recolectado es bueno ¿y quién va a ser el dueño del lote? ¿quién se va a quedar con ese lote? bueno y los fondos que se están recolectando y qué va a pasar con el lote qué va a pasar con lo que se construye ahí y quién va a quedar como dueño de esto aquí les contamos a ustedes que está a punto de hacerse todo ante cámara y comercio de la fundación Escalinata ¿por qué una fundación? ¿por qué este lote y este proyecto tiene que quedar a nombre de una fundación para que nadie lo pueda tocar? porque resulta que pues Donalí es una persona en abandono familiar en abandono institucional abandono social no en estos momentos gracias a ustedes que han colaborado tanto pero cuando él ya tenga pues una casa construida no falta que ahí sí llegue la familia aparezcan hijos hermanos que se vuelva una persona pues interesante y de pronto pues alguna pareja resulte o todos somos seres humanos y que alguna de las personas que está en el documento de compraventa se quiera retirar o que alguna de nosotras pueda fallecer porque es posible y hay familias entonces para evitarnos todo esto el lote con su casa va a quedar a nombre de la fundación escalinata una fundación que no es y valga aclarar aquí no es para que nos vengan a abandonar animalitos acá no sino para poder recuperar en algún momento y poder ayudar a recuperar animalitos en estado real de abandono y para que Don Alí tenga una vivienda digna hasta que Dios se acuerde de él cada ocho días estamos viendo un grupo de personas ayudar a hacer un poco de limpieza a hacer más habitable el lugar pero Don Alí no está aquí solo no está aquí solo para las personas que nos están viendo es que fueron lo dejaron allá no aquí hay un equipo de personas que dividimos nuestro tiempo en estar pendiente de él que vienen le traen las menudencias a Don Alí para los perritos la sopita de los perritos la pastica que vienen y están pendientes todos los días se pasa a este lugar a ver cómo amaneció Don Alí no lo hemos dejado solo en un momento y no lo vamos a dejar solo porque un proyecto como este no se puede abandonar un proyecto como este no se puede iniciar terminar y decir que ya se terminó este proyecto hasta que Don Alí tenga vida porque es parte fundamental comprender que él necesita el acompañamiento continuo de parte de nosotros para ver su estado de salud le hago una invitación también a la Secretaría de Salud de Ibagué o del Tolima Don Alí necesita una valoración médica Don Alí es una persona que no tiene una afiliación a salud que no tiene un certificado habitante de calle que no tiene ningún documento donde poderlo llevar si se nos llega a enfermar y es responsabilidad de ustedes venir y hacerlo debido por él yo sé que nosotros como sociedad la tenemos pero ya estamos haciendo nuestra parte ustedes como institución pública también tienen una responsabilidad con él que tal vez no tengan los recursos o no saquen los recursos para ciertas cosas pero venir a hacer una obligada de atención a él es muy importante certificarlo como habitante de calle es muy importante para él asegurarlo a una EPS subsidiada obviamente es fundamental poder hacer lo que a usted les corresponde como entidad pública algo muy importante de aclarar aquí es que bueno ya iniciamos con algunas cosas pero pues nos ha sucedido algo que es muy triste y es que en dos semanas nos han dejado tres animales abandonados dos de ellos bebés tienen más o menos un mes de nacidos los dejaron abandonados en un aguacero a la madrugada muy triste realmente porque pues las condiciones de Donalí como ustedes las pueden evidenciar en este documental en este en este video no son las mejores tiene 18 animales en este momento a su cargo en una habitación de tres por tres que pues es de lona o sea no es la más digna en estos momentos pero ha sido maravillosa como para que las personas vengan a dejarle más animalitos a él en estas condiciones les pedimos si alguien tiene alguna dificultad cerca de Donalí con el animal búsquenos nosotros vamos a tratar y hacer todo lo posible por solucionarle y por ayudarle pero la finalidad no es abandonar a su animal quiero finalizar esto diciéndole y de pronto les parece que soy como un poco repetitiva o canzona pero gracias 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 y gracias ustedes que no han podido venir a mirar que ustedes no han podido venir a hablar con Donalí a visitarlo no saben la alegría que genera estar aquí alojar con los perritos ya me empezaron a llegar ayuditas de las buenas personas bueno Donalí muchas gracias bueno a ustedes muchas gracias yo les pague les pague Gracias por ver el video Gracias por ver el video